A esta hora es noticia el pronunciamiento del presidente Petro sobre la producción de cannabis en Colombia. Luis Eduardo Maldonado nos amplía. Pues lo que hizo el presidente Gustavo Petro fue abrir la puerta para la legalización del cannabis a gran escala. Es más, ha dicho que se debe pensar como un cultivo más, como una posibilidad económica para que los campesinos puedan recibir recursos económicos y no que sean multinacionales, empresas de otro país que vengan a sembrar y a obtener las ganancias. Esto fue lo que dijo en el Valle del Cauca. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad legal, ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis? ¿O van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? ¿Por qué no pueden? La propuesta del presidente Gustavo Petro para legalizar el cannabis la hizo ante alcaldes del Pacífico. Por supuesto, estos alcaldes le han dicho al presidente que miren la posibilidad de incluir esta propuesta dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Acaban de escuchar amigos, Gustavo Petro sugiere legalizar el cannabis en Colombia sin necesidad de licencias. Ojo, sin necesidad de licencias. ¿Por qué insisto en estas últimas palabras? Porque este tipo de negocios ya está aprobado y lo ha venido manejando Iván Duque durante sus cuatro años de gobierno. El problema es que como lo manejó Iván Duque, está organizado para que simplemente los que tengan dinero puedan, vivir de este negocio. El campesino está desechado para que aproveche este negocio. Por eso Gustavo Petro propone que esto se maneje sin licencias. Para que un campesino no tenga que pagar el precio de una licencia para el cultivo de esta planta. Una licencia de estas puede costar alrededor de 30 millones de pesos. Repito, si se le quita las licencias a este negocio, el campesino puede cultivar esta planta y vivir de este producto. Como dice Gustavo Petro, el gobierno colombiano puede ganar muchos dólares con este negocio. Negocio que se le están otorgando a las multinacionales. Entonces, amigos, el campesino, repito, no se está lucrando de este negocio. Entonces, vamos a revisar unos datos por aquí para que esto quede claro. Esta es una página del gobierno colombiano. Acá en la parte de arriba pueden verla. Dice gobierno colombiano, datos abiertos, ta, 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 ta. Dice licencias de cannabis otorgadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Acá en la parte de abajo están esos datos. Aquí están los datos de las licencias otorgadas para el cultivo de esta planta. Y aquí están las licencias archivadas y negadas. Aquí está la lista. Lo voy a leer acá este pedacito por acá arriba. Dice licencias de uso de semillas para siembra, también de cultivo de cannabis psicoactivo y de cultivo de cannabis no psicoactivo. Acto otorgadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. La información corresponde, ojo con este dato, a la vigencia del año 2017. Gobierno de Juan Manuel Santos, 2018, 2019, 2020, 2021 y el primer cuatrimestre, o sea, hasta mayo del 2022, repito, del presente año 2022. Es decir, que las licencias se están otorgando, amigos, desde el año 2017, amigos, hasta el presente año. Para que no queden dudas, tengo este otro dato, también de una página del gobierno colombiano. Dice Ministerio de Justicia y del Derecho, acá en la parte de arriba. Y el titular dice, presidente Duque, firma decreto que convierte a Colombia en actor principal de la producción industrial de cannabis, amigos, de Marijuana. Entonces me imagino que los uribistas saldrán ahora, saldrán ahora y se irán encima ahora de Gustavo Petro por esta propuesta. Y ya he visto por ahí comentarios malintencionados en Twitter. Por eso hago este video para aclarar este tema. Vamos a esta otra página. Esta página tiene fecha del 2019, que dice cómo obtener una licencia de cultivo, ya saben de qué, en Colombia. Aquí están los datos, cómo obtener una licencia de manufactura y o cultivo. Cultivo, amigos, cultivo de esa planta en Colombia. Aquí están los datos. Aquí dice cuáles son las licencias de cannabis en Colombia. En Colombia usted puede optar por una, varias o todas las licencias para el comercio de esta planta, que según su caso le permitirán el estudio, mercadeo y distribución de cultivos de esa planta, uso de semillas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí habla de licencias, los tipos de licencia. La primera, licencia para cultivo de esa planta psicoactiva, licencia para cultivo de esa planta no psicoactiva, licencia para el uso de semillas para el cultivo, licencia para fabricación y manufactura de derivados de esa planta. Aquí también hay otros datos a través de cuál entidad se tramita la licencia de cannabis. Aquí está el dato, existe algún requisito especial para solicitar esas licencias. Dice acá, ¿qué vigencia tienen esas licencias? Bueno, acá están todos los datos. ¿Cuáles son los precios y requisitos de cada licencia? Y aquí más o menos se habla de, bueno, aquí no tanto, pero yo tengo el dato por ahí de qué se habla de que una licencia de estas puede costar 30 millones de pesos. Entonces, aparte de eso, lo que el dinero que se va en el tema del mantenimiento de la planta, el cultivo, todo ese cuento y lo que es ya el proceso de industrialización. Repito, este negocio lo tienen las multinacionales. ¿Por qué no darle este negocio a los campesinos y quitar el precio de las licencias? Repito, por eso Gustavo Petro insiste en que sin licencias. Entonces, vamos a revisar este otro dato del portal Portafolio, para que nos carguen. Este informe es de fecha 11 de junio del 2019. Requisitos para obtener una licencia para cultivar, ya saben qué, medicinal. El abogado asegura que la legislación colombiana es bastante completa respecto al tema. Bueno, vamos a revisar este informe unos datos por aquí, como para complementar esto. Por ejemplo, el abogado Juan Cardona habla sobre los requerimientos, tiempos y dificultades que encuentran las personas que aplican por licencias para el cultivo de esa planta, en el cual el país está recibiendo una fuerte inversión extranjera, ojo, y se puede convertir en potencia mundial de acuerdo a los expertos. Bueno, potencia mundial, ¿por qué? ¿Por qué si Colombia es un buen terreno, tiene buenas tierras para el cultivo de esta planta? ¿Por qué los que están haciendo la inversión en este tema son los extranjeros? Repito, ¿por qué no lo hacen los colombianos? Entonces pegan el brinco en el cielo los uribistas, reaccionando, diciendo que Gustavo Petro sí le gusta esta planta, y que la gaseosa, y que el salchichón, y que todo este tema no le gusta. O sea, comentarios malintencionados basados en la ignorancia, amigos. Repito, por eso hago este informe, para aclarar que este tema ya se viene manejando desde el año 2017, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, y Iván Duque siguió manejando este tipo de negocios, pero insisto en decir que esto lo están manejando las multinacionales, que se están llevando este negocio, y la plata le está quedando a ellos, y los campesinos no se pueden lucrar de esto. Entonces vamos a ver, aquí dice cómo es el proceso para adquirir las licencias, cómo está la legislación en Colombia respecto a la de otros países, recordemos que en Estados Unidos se está cultivando también esta planta, esta planta está allá, hicieron una especie de, no sé cómo le llaman a esto, o sea, un proceso químico, con el fin de que le sacan más sustancias psicoactivas con este proceso químico a una hoja de esta planta, a una hoja de esta planta. Entonces sigamos por acá, aquí hice un poco recomendaciones, recomendaciones, acá hablan de los costos, desafortunadamente no dice cuánto, ah, sí, alrededor de 30 millones de pesos, más otros gastos, o sea, 30 millones de pesos por hectárea, por hectárea, ese es el valor de la licencia, más otros gastos mientras se tramita, más un valor anual, todo se puede pagar en cuotas, también se pueden pagar abogados, consultores, agrónomos, técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente los empresarios locales se están uniendo con campañas, con compañías extranjeras, por lo que está llegando inversión, tecnología, y no a uno, no sé qué traduce eso, no sé, el proceso es eminentemente científico e industrial, el montaje de una planta industrial puede costar millones de dólares, lo cual se puede demorar hasta un año y medio para que comience el proyecto. Entonces, repito, insisto, porque el gobierno no puede apoyar a los campesinos, a nuestros campesinos, para que se industrialicen y cultiven esta planta, que nos puede dar mucho dinero, podemos generar muchos dólares, amigos. Gracias por ver el video.